¿Sabías que existe una especie de internet cuántica a la que todos podemos acceder? Un lugar en el que se guardan todas las memorias de lo que ya ha existido. ¿Existe o podría existir? Todas las posibilidades, todas las combinaciones. Muchos lo imaginaron como una inmensa biblioteca etérica en la que están registradas todas las memorias de nuestras diferentes existencias. Pero hoy podemos actualizar aquella visión imaginando una nube cuántica de información eterna, un espacio infinito al que en la antigüedad llamaron el Akasha. Cuando era niño veía los otros mundos y me comunicaba con ellos. Pero como nos ocurre a todos, al cumplir los tres años de edad, renuncié a mis percepciones y capacidades para ser aceptado. Así es como al igual que tú, me dejé devorar por la mente colectiva. Sumergido en la oscuridad y la amnesia, fui creciendo hasta convertirme en un adulto común. Hasta que un día, tras una profunda crisis existencial, empecé a recordar quién era y decidí recuperar mis dones y capacidades. Tras un profundo trabajo interior, logré hacerlo. Estas son las crónicas de mis viajes interdimensionales. Espero te ayuden a recordar también a ti quién eres y el maravilloso poder creador que tienes. El Akasha es un profundo de la historia. El Akasha es el fundamento y la esencia de todas las cosas y el primer elemento material. Su característica principal es el sonido. En sánscrito esta palabra significa espacio, resplandor o luz omniabarcante. Es el elemento que sostiene a los demás y según cuentan, solo puede verse cuando se condensa y toma forma. Lo cierto es que tenemos la posibilidad de conectarnos a cualquier memoria, la que sea, y todas ellas son reales en algún u otro lugar. De hecho, todo está ocurriendo en este preciso instante incluida la fantasía más extraña que puedas imaginar. Toda la información de todas las posibilidades de existencia está allí, registrada en la inmensidad de ese océano que, como ocurre con la nube de Internet, podemos descargar una vez logrado acceder a ella, si sabemos cómo hacerlo. Solo son datos, información a la que no solo puedes acceder, sino también descargar. Todos canalizamos información, de aquí y del más allá. Lo hacemos a través de nuestra capacidad de imaginar. Pero cuando entramos en conflicto con ella, la mayoría elige relegarla al terreno de la fantasía. Eso es todo. Otros, en cambio, elegimos descargarla, procesarla y realizarla para que inspire al colectivo y cada uno, a su manera, decida usarla como sienta. El problema es que a pesar de que esa información pasará a través de nuestro propio filtro, algunos decidirán que por conectar con ella y sentirla profundamente, se trata de una verdad absoluta que todo el mundo ha de aceptar de forma literal como la ley. Como la gran verdad. Nuestro problema es que no entendemos que somos seres creativos y que todo está en transformación. Incluso nuestra mirada altera el comportamiento de un electrón. No logramos aceptar que somos manifestadores de verdades y que hay tantas como perspectivas y experiencias. Eso nos mantiene divididos, enfrentados, inspirar es mi objetivo y no tanto que me creas o que asumas mi verdad. Solo tratar de que puedas usar algo de lo que te digo para avanzar, mejorar, abrir tu mente o ir al corazón a crear tu propia verdad. El Akasha está a tu disposición. Recuerda, ahí estás tú en todas tus formas y formas. ahí está todo lo que ha vivido todo el mundo, todos tus otros yoes. Toma esa información y úsala para construir lo que tú deseas, lo que tu corazón te pide. Pero no olvides nunca que eso que tú resuelvas, la verdad que tú encarnas aquí y ahora para todos. no olvides no es un trabajo. No te platico, no te platico, No te platico,